Cristo Rodgers. Vale, gracias. Últimamente no me dejó compartir el link. Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta nueva charla de Abiturismo Colombia. Hoy con un tema muy, muy importante, y es el tema de arte y conservación. Es muy importante el arte en toda la cadena de valor que venimos manejando y con unos invitados impresionantes. Voy a pasar a hacer la pequeña presentación de Manuel y de su proyecto y ya le damos la palabra a Manuel para que nos dé su intervención importante. Entonces, bienvenido Manuel, bienvenidos todos. Gracias. Vale, entonces, arte y conservación es un proyecto fundado por artistas colombianos, Emanuela Verde y Paula Andrea Romero Artila, con el objetivo de diversificar el conocimiento en torno a la historia natural, la divulgación científica y la conservación del patrimonio natural por medio del arte. Paula y Emanuele han realizado proyectos ilustrados para instituciones colombianas como, muy importantes, pues como programas ambientales como Fundación Pro Aves, Parques Nacionales Naturales, Federación Nacional de Cafeteros, CENICAFE, Sexto Congreso de Abiturismo, Colombia Virfei, Fundación Santa Fe Bogotá, Fundación Manuel Mejía, Sociedad Caldense de Ornitología y Asociación Bogotánea de Orquideología, y entre otros. Pues yo les cuento que hemos revisado muy, muy, muy atentos el Instagram de ellos y pues es impresionante el trabajo que vienen haciendo. Entonces, bienvenido Manuel. ¿Tienes el micrófono apagado, Manuel? Ya, aló, ¿me escuchas? Ya, te escuchamos. Les decía que gracias a ustedes por la invitación. Me parece que es importante que se involucre en la ilustración científica en estos aspectos que mezclan naturaleza, mezclan investigación, mezclan el naviturismo en particular, porque al fin y al cabo es una manera de difundir la bifauna que tenemos. Claro, decirle a las personas que más que una presentación es un tema, vamos a hacer un tema como de conversatorio, ¿no? Entonces, Manuel nos va a ir presentando algunas imágenes, algunos trabajos que han realizado, y en el momento pues que la persona desee participar, para las personas que están en Zoom, pues por favor levantamos la manito y pues vamos dando la palabra para que todos no hablen al tiempo, ¿listo? Y para las personas que están en Facebook y en la transmisión de YouTube también, pues por ahí pueden dejar sus comentarios y estamos muy atentos a estos comentarios y poderlos transmitir a Emanuel pues en directo, ¿listo? Vamos a iniciar, Emanuel. Tú nos contabas de unos afiches que tienes por ahí. Claro que sí. ¿Qué es lo que es eso? Tenemos unos afiches que se impulsaron hace un añito largo, tal vez, con la Fundación Pro Aves y Arte y Conservación. Y uno es este afiche de tángaras. Bueno, este es el afiche de tángaras. Y ahorita les voy a mostrar la presentación, una imagen más clara del afiche, pero se pueden dar cuenta que es un afiche súper lindo. Y grande, grande. De grande, con ilusiones del afiche ya nos quedan menos de 15 ejemplares. Entonces, la idea es que para los fieles que van a estar viendo esta charla, este conversatorio, vamos a permitirles la información por la cual ustedes pueden participar en el sorteo de dos afiches de estos que nos quedan. Entonces, es la invitación para que estén ahí de principio a fin. Vale, vamos a hacer una cosita. Por favor, las personas que tienen encendido su micrófono y su video, por favor, pueden apagarlo. Con eso, de pronto, mejora un poco, o esperaría que mejorara un poco la conexión de Manuel. ¿Vale? En algún momento se escucha que se han recortado. Entonces, vamos a tratar de hacerlo así y a ver si mejora un poco la conexión. Le dice Manuel, entonces, ahí, ¿cuánto más? Ok. Me avisa usted por ahí, cortándose. Un poco. Si quieres, ya puedes compartir pantalla. Ahí lo puedes hacer. Ya comparto entonces la pantalla. Ok. ¿Ya están viendo ahí la presentación? Sí, señor. Ahí estamos bien. Bueno, quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están viendo. Están consumiendo menos datos aquí desde el campo. Manuel, discúlpame. ¿Te quieres apagar tu cámara? Sí, justamente estaba haciendo eso. Nos leímos la mente. ¿Listo? Darles la bienvenida. Espero que esta presentación los inviten a que participen, porque es importante que haya diversidad de opiniones que voy a mostrarles. La idea es que la presentación muestre algunos proyectos que hemos realizado y que les incite a ustedes a preguntar y resolver algunas dudas. Entonces, Arte y Conservación es nuestro proyecto. Ya vamos a cumplir casi 16 años de labores de conservación y de arte. No solamente en Colombia hemos hecho proyectos muy fuertes en Ecuador, en Brasil. Y, bueno, la idea es que la biodiversidad en Colombia se muestre de una manera positiva en otras plazas, que no necesariamente sean espacios académicos o meramente espacios culturales. Y el objetivo, como muy bien dice esta diapositiva, es que diversifiquemos este conocimiento en torno a lo que tenemos en Colombia, que es un país megadiverso. Que también procuremos el conocimiento a través de la divulgación científica y que si conocemos nuestro patrimonio natural, que es privilegiado, al estar nosotros aquí en este país paraíso, podamos hacer acciones concretas en pro de la conservación y en pro también de la cultura. Estamos hablando de esta mezcla linda entre arte y ciencia y conservación. Bueno, quiero invitarles a todos para que nos sigan en Instagram. Bueno, ese Instagram, no es el Instagram, ese está desactualizado. Acabo de dar cuenta. El Instagram es arte y conservación raya al piso. Ahorita de pronto Roger me ayuda por ahí, mandándolo en el chat o algo así, pero este está desactualizado. Es arte y conservación raya al piso. Y chistoso porque era importante que lo tuvieran presente. Para ustedes poder participar en la rifa de los dos afiches, una de las condiciones es que se hagan seguidores de arte en Instagram. La publicación donde está la tingua bogotana, que es la antepenúltima que está ahí en nuestra cuenta. Digan, manden un mensaje, un saludito, un emoticón, un corazón, unas manito para arriba, de tal manera que nosotros sepamos el nombre de cada uno o de cada una y podamos meterlos en la lista de participantes. ¿Vale? También invitarlos a que sigan a Abiturismo Colombia en las redes. Yo ahorita supongo que ustedes los van a compartir. Aprovecho para decirles que tenemos un canal de arte y conservación en Facebook. Este canal está procurando espacios lúdicos en los que personas aprenden de ciencia y también aprenden de arte por medio de unas pinturas que estamos haciendo en vivo y en directo. Y nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar tutoriales, cursos gratis que tienen que ver con pintura de fauna y flora. Y se me olvidó de mencionar nuestra Escuela de Ilustración Científica y Pintura de Fauna y Flora Virtual, que la inauguramos pues gracias a toda esta crisis del COVID se aceleró el proceso. Y es cursos.articonservacion.com Entonces ahí ya quedó toda la franja publicitaria. Sigamos. Con esta belleza de imagen. La tingua botana. Y voy a empezar con lo de lo más reciente a lo más antiguo. ¿Me están escuchando? Manuel, se escucha bastante entrecortado. No sé si puedes acercarte un poco al router o estás cerca, pero hay un poco de interferencia. ¿Se entendió algo de lo que dije ahorita? Sí, algo, algo. Sí, el tema de las redes sociales. Está claro pues que debemos organizar, actualizarla y enviarla. Ya lo enviamos a los chats. Sí. Al Instagram. Listo, Roger. Entonces aquí, si ustedes ven la imagen que está en la parte derecha, aquí donde tengo mi cursor. Ah, no, aquí no sale el cursor. Está la tingua botana. Y abajo está nuestra cuenta de Instagram, la que sí es, arte y conservación, radio al piso. Ahí sí está. Esto es un proyecto muy lindo que estamos haciendo ahorita en este tiempo de crisis y de confinamiento. Y es mostrarle a las personas cómo la pintura puede establecer un diálogo directo con la conservación y la ciencia. Este fue nuestro último directo. Lo hicimos en alianza con Osvaldo Cortés, Bogotá Birding and Bird Watching y la Fundación Bioetos. Los invitamos para que nos hablaran de esta especie que es muy importante en Colombia y pues que tiene un grado de amenaza serio. La tingua botana. Lo interesante de esta imagen es que Paula Andrea, que es mi esposa y mi socia en arte y conservación, la hizo en vivo y en directo y las personas pudieron ver el proceso de pintura. Pudieron preguntar aspectos relacionados con la técnica, con los colores, con la forma. Pero también tienen la oportunidad de preguntarle a los expertos acerca de los hábitos de la especie, morfología, bueno, temas más específicos que tocan el comportamiento de la tingua botana y sus problemáticas de conservación. Entonces, Manuel, ¿cuánto tiempo duró el directo para realizar esta obra? Lo impresionante es que duran 60 minutos, máximo una hora y media. En este dibujo que les estoy mostrando, Paula terminó prácticamente toda la tingua y las personas empezaron a ver un video del pichón de la tingua y dijeron, no, Paula tiene que pintar el pichón porque está divino, nos enamoramos. Entonces, Paula hizo el pichón y lo terminó. Entonces, tuvimos esta imagen tan linda. Son 60 minutos, por lo general. Muy rara vez se nos extiende de la hora. Bueno, no, tremendo porque según la imagen, pues la mano nos da el tamaño de la obra, ¿no? Claro, y lo pueden ver, ahí está nuestra página de Facebook en Arte y Conservación. Ahí quedó grabado, ahí están todos los directos grabados, tanto en Facebook como en Instagram. Por aquí otro ejemplo, este fue muy, muy exitoso también. Pues este bien parado Rufo fue una idea que surgió entre Diego Calderón de Colombia Birding y Arte y Conservación. La idea era escoger una especie que tuviera algún valor, no solamente estético, que sea linda, ilustrar, de pintar, sino que también tuviera una historia por detrás. Y a Diego se le ocurrió pintar o que pintáramos esta especie porque ahorita están monitoreándola en Colombia. Y pues, según él me decía, medio país quiere irse a ver este pajarito que es muy raro encontrarlo aquí en Colombia. Entonces, esta imagen, la idea es que beneficie directamente a la comunidad donde lo están monitoreando. Y Arte y Conservación quiere ceder la imagen, el uso de la imagen, para que puedan hacer campañas de conservación, de sensibilización ambiental, para que eventualmente acompañe un paper, bueno, o un artículo. Entonces, lo que nos ha gustado de esta coyuntura, porque hay que verle el lado bueno a todo, es que el concepto Arte y Conservación se está ampliando gracias a la virtualidad. Estamos entregándole a las personas información que antes estaba muy elitizada, estaba como en ciertas élites y esto solo se ve en las galerías y en los museos. Y bueno, ahorita con esta oportunidad de llegar a tantas personas a tantas casas, estamos logrando nuestro objetivo, es que la gente conozca la bifauna colombiana, pero también conozca el arte que hay detrás y cómo esta mezcla puede hacer proyectos concretos de conservación. Hay una pregunta aquí con este niño, que es bien bonito. Bueno, decirles a las personas que están en Zoom, recordarles que si desean participar, por favor levanten la mano y vamos dando la palabra, ¿listo? Los que están en Facebook y en YouTube, en la transmisión, pueden dejar sus comentarios y vamos a transmitirlos aquí en vivo a Emanuel, ¿vale? Por ahora no, Emanuel. Listo. Específicamente, esta vez está en Me Too. Entonces, la idea es beneficiar a todas estas personas que están monitoreándola. De hecho, ya tiene un polluelo, ya nació el polluelo, y bueno, ahí va. Ahí va la historia en camino. Y esta fue otra imagen lograda, no en directo, sino como parte de un proyecto que hicimos, esas dos instituciones, BIRDS Colombia y Arte y Conservación. Quisimos, fue una idea que nació a principio de año cuando estábamos en Cali, en la Colombia de BIRDS Fair, y me encontré con Mauricio y con Niki, empezamos a hablar del podiceps, que es esta especie que está oficialmente extinta en Colombia, y dijimos démosle una cara, hagamos una ilustración para que la gente pueda conocerla de una manera más fiel. Y fue un proceso muy bonito en el que el profesor Gary Stiles y la profesora Loreta, que tienen mucha experiencia en la fauna de la región, de hecho Gary, al tener contacto directo con esta colección ornitológica que hay en la Universidad Nacional, pues ha visto las pieles de esta ave que están conservadas ahí, conoce muy bien la morfolopina. El proceso fue partir de algunas pieles, fotografías que me proporcionó también Mauricio, empezamos a hacer bocetos de cómo sería el pico, cómo sería el ojo, basándonos mucho en el podiceps nigricolis, que viene siendo la especie más parecida al podiceps andinus actualmente, pero siempre en un continuo diálogo con los expertos. Entonces, por ejemplo, al principio quedó más gordito, el pico más largo, entonces Gary nos decía, no, achiquemosle el pico, luego hagámosle una liposucción para que quede más flaquito, hasta que quedó satisfactorio. Es bien bonita la historia, la idea de subastar la obra original, porque es una ilustración que pintó Paula en acuarela, esto ya es otra técnica distinta a lo que vimos antes. La pusimos en la página de Birds Colombia, porque ahí las personas, pues hay un gran tráfico, hay gente que le fascinan las aves y entran ahí para encontrar información, y ya vamos en 2.600.000 recolectados para esta ave, para venderla. La idea es que el 50%, nosotros lo vamos a donar a Birds Colombia, para que puedan beneficiar niños de bajos recursos, puedan darles equipo para que puedan ir a pajarear. Eso es un proyecto súper lindo que ellos tienen. Y el otro 50%, lo utilicemos Arte y Conservación, para desarrollar una cartilla de sensibilización ambiental, enfocada en la observación de aves y su cuidado para niños. Estamos muy felices porque dio resultado el proyecto, de hecho ustedes pueden visitar la página todavía y hacer su oferta para apoyar estos dos proyectos, esperemos rindan frutos muy, muy chéveres. Emanuel, déjanos claro, ¿la página que hablas es articonservación.com? La página donde van a encontrar la información de la subata es en Birds Colombia. Ok, listo. Entonces, es claro, están subastando esta imagen, esta ilustración y en la página de Birds Colombia es donde está la información para que ingresen y puedan ser parte de esta subasta, que es muy interesante en cuanto a la especie y en cuanto a la historia que hay detrás de esta especie. Y pues claro, es interesante el proyecto que vienen haciendo para ayudar a otros niños pues a involucrarse al tema del avistamiento de aves, ¿no? Sí. Y es una imagen que también nos invita a reflexionar acerca de... Esta vez estuvo entre nosotros, específicamente se distribuía mucho en la laguna de Tota, pero cuando empezamos a hacer la investigación para ilustrarla nos dimos cuenta que había una cantidad de especies asociadas al podicep sandinus que también estaban en peligro. El caso de ese pececito que se está comiendo es el Eremophilus mutici, o el capitán de la sabana. Esa es una especie que es endémica de Colombia. También nos dimos cuenta que se declaró como extinto el pez graso de Tota, un pez endémico de la laguna de Tota. Y empezamos a ver toda la problemática que rodea este ecosistema por la frontera agrícola, por la contaminación de las aguas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, una imagen puede ampliar un conocimiento acerca de... Bueno. Disculpa, Emanuel. Vamos a darle la palabra a Camilo, que está levantando la mano. Adelante, Camilo. No, básicamente eran dos preguntas. Si las especies que nos mostraste, tanto la tingua como el podicep, serán especies endémicas. Es una pregunta de William Enrique Figueroa. Si las dos especies son endémicas. Esta tingua bogotana, la radluce miplumbeus, es endémica y está amenazada, o críticamente amenazada. Y este, ¿no? Pero esta sí, el podicep sandín. Desafortunadamente, está extinta. Ya no está con nosotros. Es lo triste de la imagen. Y también, nos muestra cómo la ilustración, nos muestra cómo la ilustración, a veces se convierte en el único registro posible de una especie que ya no está en el planeta Tierra. ¿Tenías otra pregunta por ahí? No, y acá hay un comentario de Mauricio Osa. Te manda muchos saludos a ti y a Paula. Y acá nos puso el enlace de donde podemos encontrar la ilustración del podicep sandínus para participar en la subasta. Y que sigan juzgando. Gracias, Mauricio. Qué chévere que estés ahí. Listo. Sigamos aquí con la siguiente diapositiva. Este es un sueño que lleva ya casi cuatro años de realización. Como yo le comentaba a Andrés, la guía ilustrada de Aves de Bogotá y sus alrededores. No busca metencia, que la sacó primero, la sacó segundo. No. Esto que es un sueño de varias personas. En este caso, Arte y Conservación, Editorial Monigote, que también, una editorial con la que también hemos trabajado, es una coedición. Y obviamente, pues Osvaldo Cortés y las ilustraciones de Paula Andrea. Es que sea un libro que así se demore, pero que nos llene y que llene a las personas, a todos los amantes de las Aves. No solamente en Bogotá, sino en Colombia. La característica especial de esta guía es que es una guía que busca no solamente estar en el bolsillo del pajarero que está en el campo, sino que también se siente en su sala, en su hamaca, en su mecedora y empiece a disfrutarla porque tiene un valor estético muy alto. Cada ilustración se está realizando en gran formato, entonces tiene un detalle hermosísimo. se están incluyendo, vean, esta es una de las opciones de portada porque tenemos cuatro opciones de portada porque estamos en proceso de pre-prensa. Y vean cómo se integran las Aves con su entorno. Yo me estoy encargando de toda la parte también de diseño y de dirección de arte porque hay que tener en cuenta que son bastantes especies y hay que acomodarlas para que queden lindas y jueguen muy bien con la información. Entonces es un libro que busca estar en librerías y para pajarero y para no pajarero, pues son amantes de la naturaleza en general. Ahí vamos, ahí vamos trabajándole al libro. Cada vez sale una cosita nueva que hay que meterle y pues no nos afana. Sencillamente lo hacemos con calma, incluimos la nueva información, rediagramamos ciertas cosas y ahí va. Si quieren ver un video de todo este proyecto lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Se llama como primer book trailer de la guía de Aves de Bogotá y los alrededores y el segundo book trailer que están las entrevistas con Osvaldo, con Paula, con Mauricio. Bueno, aparezco yo por ahí contándoles algunos aspectos de cómo surgió la idea. Listo, por aquí tenemos algunos partos. Emanuel, pues bien es cierto que no haya fan, pero digamos no sé si hay alguna fecha tentativa, pues alguna, algo. O sea, la idea ya con reunión de editores y toda la cosa es que esté para este año. ¿Sí? No podría decir el mes, pero ya está súper adelantado el trabajo. O sea, yo ahorita les voy a mostrar algunas de las ilustraciones en vivo y en directo para que se den cuenta el formato que están haciendo y el detalle tan lindo que tienen. Entonces, la idea es que sea este año que se pueda publicar. A pesar, pues, de toda esta crisis del COVID, lo podamos hacer. Vale. ¿Listo? Sí, señor. Aquí hay, bueno, una de las páginas rápidas de una de las ilustraciones de este vencejo. Entonces, va a tener información muy completa y va a ser muy ameno de leer. Ahora pasemos a todos estos proyectos en los que hemos estado metidos de promoción de estas grandes plataformas que reúnen a los pajareros en Colombia y también, pues, a los ornitólogos especialistas. tuvimos la fortuna, pues, antes de la crisis de estar en la Colombia en Cali y este año ya volví. Es que apenas me sale el aviso de conexión inestable y yo mejor paro y sigo después. ¿Me copian? Sí, señor. Dale. Listo. Perfecto. Voy preguntando porque estoy aquí en el campo. Y el concepto de este año eran las aves migratorias, viajeras sin fronteras. Y es muy lindo esta comunicación entre los creativos del evento, entre Carlos Mario Wagner y entre Arte y Conservación porque tenemos que unir todos los intereses que se quieren dentro de un afiche y tratar de plasmarlos lo mejor posible en la imagen. Aquí hay tres especies distintas. En la parte izquierda está el colibrí de Páramo, la gláctis cubripenis, que no es que sea migratorio pues de que se vaya de un país a otro, sino que es migratorio altitudinal. Y este afiche está también enseñándole a la gente bastante información de pronto para el pajarero que ya tiene que ya sabe que este pajarito se desplaza de altitudes dependiendo la época del año, dependiendo de la floración, de los frutos que hay en determinados parches del bosque. La reina del Canadá que es muy emblemática y vean que ya de nieve. Es interesante el proceso de diseño porque teníamos que unificar los tres ecosistemas pero tenían que diferenciarse y creo que se logró la imagen y pues estuvo ahí. Este año estuvimos allá pues un éxito. Manuel está bastante entrecortado. Bueno lo lindo de esto es que en las calles de Cali en los se podía ver ¿me decías algo Roger? No, no te estamos escuchando. Está bastante entrecortado. ¿Hasta dónde quedé? Casi que iniciar esta diapositiva nos hablabas del trabajo que hicieron pues con Colombia y se entendió pues la diferencia que querían darle en cuanto a los ambientes los tres ambientes y la ilustración. Ok listo avísame cuando por ahí se me corte con eso retomo y para resumir lo que dije esto es una linda manera de ver el arte como como un medio de promoción medioambiental y promoción de este evento que reúne pues a todos los amantes que la sabes la gente ve la fiche y está aprendiendo y es una de las funciones de la ilustración naturalista es que tú estás enseñando por medio de imágenes por eso es que uno siempre dice mejor hágame un dibujito para que yo entienda tal cual con dibujos con imágenes se ha entendido mejor los conceptos desde los albores de la humanidad entonces eso sigue vigente hasta hoy en día pues aquí pues Carlos Mario Wagner también tiene mucho que ver porque fue el que nos aglutinó a todos y el que estuvo pendiente de todo el proceso por aquí tengo otra imagen bien bonita siguiendo el hilo del valle del cauca es el totoroi bailador pues que tampoco necesita presentación pero queríamos darle una imagen a este totoroi para que se pudiera usar en esta campaña de yo lo protejo yo sé que es lindo puede ser una nueva especie para Colombia pero el hecho de querer ir a verla puede estar afectando su ecosistema entonces para que la gente se calme un poquito y se esperen mientras tanto pueden apreciar esta hermosa imagen que hizo Paula Andrea y pues también fue iniciativa entre Carlos Mario Wagner la Colombia y Arte y Conservación fue una imagen que también tuvo el acompañamiento de personas que nos fueron corrigiendo la morfología la coloración porque pues había muy poquitas videos y fotografías para poderla ilustrar pero vale la pena recalcar que todas las imágenes que se ilustran no son la copia exacta de una fotografía son la son el resultado de un proceso investigativo de un proceso de análisis de muchas fotos y también de corrección de los expertos aquí es es algo de 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 remarcar y es la labor del artista como buen comunicador y ese flujo de trabajo que hay entre un equipo para que tengamos una imagen pues así de como esta por aquí me salió un poquito pixelada la imagen pero bueno un proyecto que hicimos para The Nature Conservancy TNC más conocido como TNC fueron unas guías no solamente de aves también trabajamos murciélagos pero aquí quisimos resaltar la parte de las aves aves comunes de las fincas ganaderas del Piedemonte Orinocense y son cartillas que invitan a los ganaderos agricultores a que sean amigables con el medio ambiente entonces al tiempo que muestras una guía de especies que son comunes estás enseñándoles a que una cerca viva un sistema silvopastoril puede ser beneficioso no solamente para su producción sino también para la fauna esto es algo bien importante y es que no tiene que ir en contravía la producción pecuaria o la producción pues agropecuaria con la bifauna podemos ser muy consecuentes con con la naturaleza estas guías se imprimieron casi a final del año pasado quedaron muy bonitas y pues tienen información de la especie distribución y algunos tips para que las personas las identifiquen de alimentación etcétera etcétera entonces esta es una de las guías que últimas que hemos hecho aquí está nuestro amado afiche de las tangras y es una imagen que muestra el detalle que tiene tres de las especies más representativas de ese afiche que son estas van en 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 amenaza de diagramación y de y de dirección de arte aquí vale la pena recalcar que cada tangra está perchada en en un árbol que es identificable y que ellas frecuentan para alimentar que salió un aviso por aquí de señal irregular roger si me escuchas bien se te fue un poquito lo último pero se entendió este es claro dejemos claro que este es el afiche de los dos de los cuales dos se van a rifar ¿verdad? este es este este es este es pero bueno este es son dos sí dos dejar claro que son las tangaras amenazadas de Colombia no es el afiche de todas las tangaras que encontramos en Colombia es las tangaras amenazadas dejar claro eso sí es un afiche que es hermoso por un lado pero pues también nos 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 dice tenemos que poner las pilas porque están desapareciendo todo el procedimiento de Osvaldo Cortés de morfología y recuerdo que las personas que quieran entrar en la rifa o el sorteo de dos afiches de tangaras amenazadas solo tienen que seguir dos reglas la primera que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram arte y conservación raya al piso o subguión y que hagan un comentario en la publicación de la tingua bogotana cualquier tipo de comentario de esa manera sabemos que ustedes están participando Manuel es una ficha hermosa ¿me escuchas? sí te escucho te voy a poner una tercera o voy a poner una tercera para los que quieran participar si estás de acuerdo que nos sigan en Instagram arroba y turismo colombia ¿vale? serían tres serían tres pasos estos tres pasos no son capricho para nosotros las personas que nos dedicamos a la industria creativa al arte las redes sociales son un apoyo gigantesco cuando ustedes nos dan un like a una publicación cuando ustedes nos siguen nos están diciendo por un lado sigan adelante con ese trabajo y por otro lado nos están ayudando a que crezcamos y este mensaje de conservación de arte llegue a más pero listo sigamos voy a disculpame un segundo voy a repetir un poco la información de pronto se te escuchó un poco entrecortado decirle a las personas tres pasos para participar de de estos premios se están rifando o se van a entregar dos afiches de las tángaras amenazadas de Colombia que lo vemos ahí en la imagen y son tres pasos que deberían cumplir las personas que desean participar entonces uno es seguir a la cuenta de 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 manual de arte y conservación en instagram y segundo opinar en la foto de la tingua ugotana el tercer paso es seguir arroba y turismo colombia en instagram también esos serían los tres pasos vale perfecto roger ahí se me escuchó otra vez bien eh si volviste es que vuelves como por ratos ya bueno no recalcar que no es capricho estos tres pasos para nosotros los artistas que nos dedicamos a la conservación por medio de la pintura eh que ustedes nos sigan en redes sociales que le den un like a una publicación que sigan que nos sigan en instagram y en facebook nos ayuda a crecer y a que este mensaje de conservación llegue a más personas vale vale si señor se entendió entonces tenemos aquí uno de los proyectos a los cuales más les tenemos cariño y amor y es este libro que ha ganado premios que se ha llevado el corazón de tantas personas que sobre todo tienen el páramo pues en su interior y es el espíritu del páramo el espíritu del páramo es un libro escrito por Celso Román es una historia de ficción y editado por editorial Monigote con el componente de nosotros estar como ilustradores también aportando la parte gráfica creativa muchas de las ilustraciones también acompañan ciertos conceptos importantes dentro del libro y voy a mostrarles lo que se ilustró en términos de avifauna porque el libro tiene pues toda una variedad de especies pero aquí por ejemplo están Anas Discourse migrando están volando por ahí por cerca las montañas de Huasca en el siglo XIX unas montañas que obviamente exageramos para que se viera ese poder del páramo y cada página del libro que representa una especie animal o especie de ave al final del libro ustedes encuentran la explicación entonces los niños los jóvenes los adultos que de pronto encuentran este pato dicen y este patico como se llama se van al final y ahí se les explica cómo se llama el nombre común el nombre científico y un resumen de sus hábitos de migración etcétera etcétera entonces esto es lindo porque llegamos a un público que es muy amplio desde pequeñitos hasta grandes y es un mensaje de conservación dado con ilustración de aves y ilustración de libros por aquí tenemos parte del libro es ese recorrido entre el altiplano desde Santa Fe de Bogotá luego Huasca luego Chingaza y aquí tenemos un representante es una viñeta de la encífera encífera del colibrí pico espada que nos está diciendo ah listo el viajero protagonista de este libro está subiendo al páramo entonces está llegando como al bosque de niebla y aquí a la derecha encontramos la andígena nigri rostris o el terlaque en medio de estos árboles altos de los helechos arbóreos y se está incluyendo también el ecosistema entonces cuando uno lee el libro es literal es como irse de paseo al páramo aquí hay otras dos imágenes el cóndor como figura sagrada para muchas culturas en Colombia tiene un protagonismo especial y pues las loritas tan amadas que tenemos allá en los páramos aledaños a Bogotá también están acompañando ciertas ilustraciones y le están enseñando a las personas mucha gente que ha leído el libro dice luego es que hay loros en el páramo yo no tenía ni idea entonces la literatura así sea ficción te enseña te hace soñar pero también te muestra reales y te invita a que conozcas tu entorno y tu territorio esta es una imagen de las más lindas que tiene el libro porque bueno yo le tomé la foto al libro no se ven los colores como son pero nos está hablando de todo este mito de la creación es un mito cosmogónico de creación de la vida donde timanso hembra y timanso macho que son el el cóndor macho y el cóndor hembra con su aliento empiezan a dar círculos en el aire y por cada círculo van creando la tierra las montañas el agua el fuego y es está representado fue muy difícil encontrarla la composición para para representar este mito pero creo que se logró porque esta espiral de la vida nos está mostrando todo ese pensamiento ancestral indígena que es supremamente importante entonces aquí están nuestros nuestros cóndores como creadores de nuestro mundo o el mundo que conocemos y aquí llegamos a otro afiche este es un afiche que tenemos mucho cariño fue la imagen que se realizó aquí en Manizales se me fue el audio ¿cierto Roger? sí nos decías que es un afiche que le han tenido pues o le tienen mucho cariño y ahí vas listo un afiche mucho cariño además porque tanto el valle del cauca como toda la parte de caldas y Manizales le tenemos un amor muy especial y aquí se ilustró las proporciones aquí la idea era darle cierta importancia con tamaño por ejemplo al barbudito de páramo que está allá pues en el lado del ruiz a la gradaria mileri que está en la parte inferior izquierda a este hermoso tucán que está robándose el protagonismo en la mitad y pues a esta tángara que está arriba entonces fue un afiche que tuvo muchísimo éxito y además fue una feria que también tuvo mucho éxito pero podíamos verlo en el aeropuerto del dorado yo alcancé a ver a personas hablando de la fiche de esas aves que esas aves tan divinas donde estaban como el arte como la expresión pictórica eso sí tiene que ser muy fiel a la realidad tiene que aportarnos no solamente color sino también aspectos científicos de cada especie puede puede invitar a las personas a conocer otras cosas entonces este fue un afiche y tengo muy bonitos recuerdos de esta feria por aquí pasamos a otra imagen este fue el año del AVE esto es una una campaña que se hace anualmente y es un concurso en el cual se le invita a las personas de todo el mundo a que hagan un diseño y Paula pues fue la ganadora de fuimos los ganadores de 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 2018 este fue nuestro diseño del afiche son aves que no necesariamente están en Colombia algunas son reales entonces se celebra la migración de las aves no solamente en Sudamérica sino en el mundo bien bonito esto fue una experiencia muy linda porque queríamos innovar en el tema de diseño y también involucrar el planeta como un elemento que nos reúne a todos como especie tal vez la imagen más icónica ya hace bastantes años para todo este programa de Reconcíliate con la Naturaleza impulsado por la Fundación Pro Aves esta imagen del oro de amarillo que yo me encuentro amigos biólogos o amigos que no tienen que ver con la investigación y me dicen ah usted fue el que ustedes fueron los que hicieron ese afiche porque quedó tan bien representado quedó con tan bonita cara este este loro que que fue un éxito este afiche desafortunadamente pues ya tampoco nos quedan nos queda el nuestro pero vean como Emanuel se te fue en principal Emanuel se te fue ahí la conexión está perchado en una de las especies de árboles que se pudo hola Roger Emanuel si ya volví me escuchas te fue un poco la conexión al inicio ok si estamos aquí un poquito con un ventarrón que que nos interfiere la señal porque no tenemos banda ancha si no es por antena entonces por eso esperamos esperamos que las personas entiendan eso por favor y creo que es general creo que en todo Colombia ha lluvido hoy bastante una lluvia muy fuerte si estamos justo aquí al lado del páramo entonces es un poco complejo el tema de la conectividad ya me escuchas bien si señor en este momento si me escucharon lo del oro amarillo o estabas iniciando y ahí se cortó un poco bueno les contaba que es una de las imágenes más emblemáticas que hemos realizado para semejante hermosura del oro con esta importancia a nivel de ecosistema importancia a nivel de conservación también que involucra la conservación de la palma de cera todo este proyecto liderado por esta fundación de reconcíliate con la naturaleza que pues rindió frutos muy positivos porque antes no estaba penalizado pues el porte de esta palma de cera y gracias a todo un apoyo de la comunidad eclesiástica de la policía nacional de los grupos pues activistas de los campesinos de las personas que están involucradas con la especie en la región pues se lograron resultados muy positivos el lorito lo ilustró Paula en acrílico que es otra técnica y está posado está perchado en una especie que es reconocible y se encuentra en el hábitat del loro ahí se me fue otra de la voz ¿cierto? un poquito Emanuel hablarnos un poco de lo que hay alrededor o en los bordes mantienen el borde este afiche claro hay varias son varias especies que son emblemáticas el colibrí del sol que está en la parte superior derecha que es endémico tenemos el paugil también que está abajo el hormiguero este pico de pala que es una belleza el pájaro sombrilla que está en la parte superior izquierda el colibrí del sol es el que está al otro lado perdón tenemos el otro paugil la pirurra viridicata también está por ahí y y y vemos también al otro un programa de el estado hoy fue que como se talaban las palmas jóvenes no quedaban palmas viejitas donde él pudiera anidar entonces ese programa de poner nidos artificiales fue lo que procuró la la que el número de población aumentara y en la parte derecha tenemos el otro afiche que es el loros amenazados de colombia también muy bonito también desafortunadamente ya se agotó ojalá se pueda otra vez a sacar para que personas que no lo tengan lo puedan disfrutar y también está mostrando especies en amenaza esperamos que estos afiches cada vez tengan menos especies ahí pintadas porque es triste ver que cada vez aumenta bueno ¿me escucharon? sí señor interesante de todas maneras que contemplen la posibilidad de sacar otro tiraje de estos afiches ¿no? sí hemos pensado que sería positivo y ya estamos en el desarrollo ya de manera independiente de algunos afiches también para poder tener un apoyo en esta crisis del COVID y que esos recursos se puedan destinar a proyectos de conservación que estamos desarrollando vale la pena aclarar que son proyectos sin ánimo de lucro ¿no? todos estos afiches que hemos mostrado ok pero sí hay que hacerlo y ya aquí ya estoy terminando estos dos muchachos que yo creo que tienen los zapatos más bellos de todo el Pacífico que son los piqueros de patas azules fue un proyecto que hicimos en el hermano país de Ecuador en las Islas Galápagos estuvimos casi un mes haciendo un proceso de investigación pictórica de especies que son endémicas o que son muy representativas este muchacho también se puede ver aquí en Colombia es muy raro pero se puede ver trabajamos con especialistas en cada área en la estación científica de la Universidad de San Francisco de Quito en la isla San Cristóbal estuvimos luego en la isla Santa Cruz haciendo bocetos en campo aprendiendo de la fauna directamente para lograr estas imágenes que van a servir para promocionar publicaciones que tienen que ver con investigación o conservación de la especie entonces fue un proyecto muy lindo esto es una imagen pintada en acuarela es grande no es pequeñita y muestra muestra algo particular y es que por general las aves se representan solas pero aquí está mostrando un poco el ritual de cortejo de los piqueros de patas azules y está mostrando una especie asociada que es este cangrejo que es también de Galápagos entonces la imagen es muy integral nos está mandando un mensaje muy complementario y bueno aquí tengo un collage de otras de otras ilustraciones puse el arrierito antioqueño porque pues peseca pues que ya está a punto de desaparecer pusimos a la ralus en la parte inferior izquierda latino-obotana doloritos este fue otro número de reconciliate con la naturaleza de ese programa tan bonito el pojil de pico azul que es otra de las especies pues que están en esa línea ya terrible de desaparecer las multicolor que están aquí en la mitad que son representativas pues de esta región de Caldas la lengua moteada la que está arribita con los dos polluelos y el pangán o el el tefalotas penduliger que es este que está mirando toda esa cuenca del río Ñambí que es todo un un paraíso de biodiversidad entonces bueno por mostrarles estas imágenes y ahí se me fue ya en la presentación toda la carreta listo 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 no pues Emanuel muchas gracias por mostrarnos pues esta estas imágenes tan bonitas yo personalmente la semana pasada me pasó que estaba por ahí revisando Instagram y me encontré una imagen de ustedes y curiosamente hoy me doy cuenta pues que era de ustedes que ustedes la habían realizado eso es muy muy bonito el trabajo que vienen haciendo vamos a leer la palabra a Camilo Camilo está muy pendiente de nuestras redes sociales es parte del equipo de Abiturismo Colombia y pues él nos va a transmitir entonces algunas inquietudes que tienen por allí en redes sociales ¿vale? con mucho gusto hola buenas tardes Alejandro Hernández pregunta ¿cuál es la técnica que más se utilizan para las publicaciones y los afiches? la técnica más usada diríamos es la acuarela y luego seguiría el acrílico gracias Fernando López pregunta ¿cómo han manejado el tema de los derechos de autor de sus ilustraciones? excelente pregunta somos muy juiciosos con todo lo que tiene que ver con derechos de autor aquí en Colombia consideramos bueno también tenemos un componente y es el educativo hemos dictado talleres ya casi 16 años de este tema y cada vez más involucramos los derechos de autor porque consideramos que si te dedicas a ilustrar a hacer imágenes que van a estar de manera pública tendrías que tener un conocimiento muy profundo de cómo son los derechos de autor entonces los conocemos muy bien tenemos la DNA que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor que es una entidad que te brinda apoyo gratuito nos han pasado cosas feas como que también nos copian imágenes publican libros sin los debidos créditos o que estén debidamente mencionados en la portada del libro entonces cada experiencia es también un aprendizaje que nos permite enseñarle a las personas que están iniciando en este tema de la ilustración científica a que tengan cuidado y se se instruyan muy bien de los alcances de una imagen de las cláusulas de cumplimiento porque así toca eso suena aburrido suena abogados pero cuando trabajas con imágenes es importante muchas de las imágenes que hemos hecho vale la pena aclarar han sido gracias a la ayuda de amigos de investigadores que nos han dado autorización de usarlas como referencia para realizarlas es el caso de también especies que están a punto de desaparecer y que casi no hay imágenes entonces uno tiene que basarse de muchas como yo les mencionaba en el podiceps andinos que era todo un apoyo integral de especialistas registro fotográfico y de corrección de anatomía entonces esto es una pregunta personal si les puedes explicar un poco a la gente que hace un director de arte o a que se dedica un director de arte listo el director de arte es el que tiene la visión para que las cosas se vean de una manera más más armoniosa te pongo el ejemplo está el ilustrador por un lado el ilustrador de un libro por otro lado está el la persona que diagrama el libro es decir el que se mete al programa y acomoda esto acá esto acá está acá está también el editor que es el que dice que se nos pone y el director de arte tiene que tener comunicación directa tanto con el diseñador se me fue el audio ahí creo bueno tiene que tener comunicación directa con el diseñador y con los ilustradores entonces el director de arte dice porque no ponemos esta especie de esta manera en este ecosistema para que tenga el espectador o el lector una una vista más amable de un concepto entonces es como el que pone las cosas para que se vean bien y se vean agradables gracias Sara Díaz pregunta ¿existe mercado editorial amplio dada la competencia entre comillas de la fotografía? sí o sea hay muchos nichos de mercado por ejemplo el tema de las guías de campo si uno es un pajarero uno por lo general tiene todas ¿cierto? es como que cada una le va a aportar una cosa distinta y la fotografía no tiene por qué ir en contravía de de la ilustración ni más faltaba antes hemos hecho proyectos en conjunto con fotógrafos donde están fotos y hay ilustraciones yo sin la fotografía no podría tampoco trabajar el tema de las aves porque es muy difícil ilustrar aves en vivo y en directo entonces la fotografía es una herramienta que te apoya pero yo creo que el mercado hay mercado para todo y Colombia es un país que en tema editorial está muy avanzado y vamos a estar en la feria de libros pero pues por obvias razones no se hizo entonces no solamente la guía de aves está en camino tenemos otro libro de orquídeas también que se quiere publicar este año y es un tema que te tiene que apasionar para que esos proyectos salgan adelante Andrea López pregunta sobre el tema de las guías de aves cuál es el aporte del arte a las guías de aves en Colombia el aporte del arte bueno yo soy un coleccionista compulsivo de guías de aves la mitad de mi biblioteca son guías de aves tengo guías desde Papua Nueva Guinea hasta Guyana mejor dicho cuando veo algo que tenga un valor científico y también artístico la labor de una buena ilustración más clara los aspectos de una especie de hecho es más claro ver una ilustración que tener el pajarito en las manos porque ustedes saben la fotografía puede ser un poco confusa porque tienes que estar controlando la luz la reflexión los colores estructurales que son estos colores iridescentes son muy difíciles de manejar entonces el artista tiene que generalizar la especie para que sea identificable y si eres un buen ilustrador o si son buenas las ilustradores que están en la guía pues te va a mejorar muchísimo el proceso Luis Fernando Povea Cabeza dice tienes pintal de los andinos tengo un video de los andinos en Anzuategui Tolima y las imágenes son preciosas para hacerle una pintura ay que belleza muchas gracias si de hecho pues la portada del libro del espíritu del páramo que lo tengo por aquí y se me perdió se fue para el páramo es una es un retrato del oso de anteojos y Paula ahorita está preparando una pintura de una mamá con su bebé fue un encuentro de esos mágicos que tuvimos el año pasado en Chingaza se nos aparecieron casi seis osos el mismo día y yo ahí ya chulé todos los que tenía que ver no mentiras uno nunca se cansa de ver estos animales que son mágicos y gracias por el ofrecimiento me encantaría ver los videos super hay bastantes también preguntas en Zoom voy a hacer algunas de las preguntas que han hecho aquí en Zoom con todo gusto Samuel Espejo pregunta si el libro del espíritu del páramo está en digital no ese todavía no está en digital pues es un tema que maneja la editorial como yo les mencionaba arte y conservación está como 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 adherido al proyecto pero no somos los editores directos la editorial es editorial monigote entonces te invito a que te comuniques con la editorial monigote que así tal cual la encuentras y hagas la pregunta hasta donde yo sé no de hecho se acabó de ganar un reconocimiento en España donde se le recomienda a los lectores porque es un libro que es muy bonito hasta donde sé no hay proyecto de tenerlo digital entonces ahí queda la tarea vamos a hablar con Mauricio que también es amigo nuestro para ver si podemos ofrecer el libro del espíritu del páramo también en nuestra en nuestra tienda virtual para que estén muy pendientes acá sigo con las preguntas de Zoom igual si quieren preguntar en Zoom también pueden levantar la mano entonces pregunta para Emanuel de Emanuel Corrad ¿cómo apoyan ustedes el trabajo de otros ilustradores que no tengan tanta trayectoria y experiencia? eso es una pregunta muy bonita porque uno de nuestros pilares fundamentales es que las personas que llegan a nuestros procesos de formación sean talleres presenciales que desafortunadamente tuvimos que aplazarlos todos sean talleres virtuales o también estos en vivo que estamos haciendo en directo es que la gente o las personas que no tengan mucha trayectoria se siguen enamorando del tema de la ilustración naturalista hemos tenido la oportunidad en Instagram de entrevistar a algunos colegas que también se dedican a lo mismo o son artistas hemos hecho proyectos en conjunto con grupos que conglomeran este saber de la ilustración naturalista entonces siempre estamos como a la expectativa de que nos proponen de también que se generen ideas para que se hagan cosas nuevas pero nuestro principal objetivo es que la gente se enamore de este oficio que es muy gratificante y te enseña la naturaleza de una manera muy 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 bonita gracias acá Samuel Espejo también nos pregunta ¿cuál ha sido la mejor ave que has pintado y cuál es tu ave favorito? Uy eso es un tema así súper complicado pero yo creo que el ave más así espectacular que yo la haya terminado y que me haya encantado fue la águila arpía un retrato de la águila arpía porque es una es una especie que yo no he visto no puedo decir que la vi alguna vez en la Amazonía ecuatoriana la primera vez que viajé que hicimos un taller en el Tiputín en el Parque Nacional Yasuní vimos una sombra por allá en la selva pero eso no aplica entonces yo quedé con las ganas de ilustrar el águila arpía y para eso hice todo un proceso de fotografía de un espécimen que tenemos aquí cerquita en una reserva donde están tratando de un retrato bien bello yo creo que esa es la pintura que más de ave que yo haya hecho porque ya el tema de lo que ha hecho Paula también pues ahí sí me queda difícil porque son tantas que no sé cómo decirlo y una vez que me fascine todo este grupo espisadetos todas estas águilas crestadas a mí me matan me dejan ahí wow Samuel dice que si tienes por ahí la ilustración del águila arpía sí yo la tengo me toca descolgarla esperen la tengo aquí nomás ya volví no estaba lejos ah pero se me quitó el ya es esta mira preciosa y bueno es un retrato que le hicimos que merece el águila arpía estuvo expuesto también en Manizales en la feria de Sudamérica y no se la va a acercar para que es que tiene mucho reflejo pero pero es grande es una una acuarela grandecita ahí está mi preferida esa es una pregunta personal que te hago con el tema de la acuarela como lidian con el tema del error en la acuarela que muchas veces pues lo que queda ya no se puede corregir entonces cómo es el manejo de esa técnica tan compleja en algunos aspectos bueno ahí sí es tal cual como en Karate Kid tienes que hacerte amigo de los errores tienes que hacerte uno con porque en la acuarela al ser una técnica hidrosoluble a base de agua pues es muy fácil que se te se te manche y ahí la la destreza está en hacerse uno amigo y en explotar esos accidentes es como que uy me ocurrió un accidente en la acuarela yo debo estar en la capacidad de aprovecharlo para potenciar el impacto de esa imagen creo que no voy a dañar el papel en la parte blanco sino coger todo el proceso con relax y aprovechar esos accidentes entre comillas que la acuarela nos puede permitir gracias a Quillardiel Gómez dice soy músico y me encanta la relación del canto de las aves en algún momento se puede pintar un canto sería genial un abrazo soy de Popayán y estamos investigando con mi hijo Miguel Ángel de 10 años claro que sí o sea búscate todos estos artistas de la escuela de la Bauhaus Kandinsky que exploraron la representación de un sonido en colores y nos mostraron que hay fuerzas que el ojo no puede ver a simple vista en la naturaleza pero si el arte puede hacerlas y si les va a ser un poquito complicado de entender pero claro que sí hay muchas experiencias en la historia del arte y de proyectos en los que el sonido está representando un color o una forma y las aves pues son un abanico interminable de cantos y de melodías y de sinfonías entonces buenísima el proyecto super aquí Vialia Cortés Rodríguez dice yo quiero aprender a ilustrar ¿se debe tener algún conocimiento o habilidad previa? ¿el artista nace o se hace? no o sea el artista se hace eso sí es mejor dicho está pues lo tenemos escrito en piedra aquí en la entrada de la casa siempre decimos cada persona cada ser humano tiene una semillita de roble ahí en el corazón ustedes se dan cuenta una semillita de roble es así chiquitica pero se puede convertir en un árbol grandotote si se le riega de manera casi se le presta el cariño entonces es tener las ganas de aprender y ustedes van a salir adelante acabé de dictar un taller el sábado pasado de ilustración de frailejones tuvimos personas de todo el mundo eso fue genial y habían personas que no tenían experiencia y ustedes vieran los resultados que tuvimos en ese curso hermosísimo valga el papayazo para decirles que visiten nuestra escuela de pintura online cursos.articonservacion.com y creo que ahí se me cortó la voz repítelo ok cursos.articonservacion.com pero el mensaje ojalá se haya escuchado ahora sí Roger si puedes anotarlo ahí abajo y yo lo copio acá en el link de facebook porfa en el chat para si Manuel lo puedes copiar ahí en el chat para compartirlo aquí en facebook y youtube para que la gente se sume a tus cursos claro que sí y también vamos a lanzar otro una clase virtual próximamente y va a tener que ver con aves entonces para todos los amantes de las aves estén bien pendientes ahí se fue el link listo ya lo pasa entonces aquí a facebook pregunta pregunta hay de nieto lópez en sus obras tienen paisajes marinos y de peces sí sí ahí tenemos algunas ilustraciones ahí me encanta el tema del mar tanto Paula como yo hemos trabajado ese tema ahí ya te vuelvo a mandar el link perdón acá que se me fue mal yo he ilustrado fauna también de galápagos me encanta pintar tiburones hicimos un un dibujo en vivo de bueno Paula lo hizo de una del fin nariz de botella que le quedó precioso ahí lo puedes ver en nuestra página de facebook está todo el proceso y nos acompañó una experta en el tema que es Dalia Barragán en el tema de este del fin nariz de botella entonces el mar claro nos apasiona nos enamora y lo hemos pintado muchas veces de hecho tenemos uno de los primeros trabajos que se hizo con parques nacionales que fueron estas guías de la encena de Utría hay un segmento donde pintamos corales entonces hay una guía de corales en estas guías creo que estas encuentran digitales en internet disculpa Manuel pregunto pregunto donde está Paula donde se encuentra Paula ahorita está atendiendo otra videollamada porque tiene un grupo de pintura entonces desafortunadamente no nos pudo acompañar aquí estoy yo echando lora pero obviamente pues les manda un abrazo gigantesco y los invita a que sigan su trabajo a que le hagan preguntas y por ahí quedan por ahí al aire yo con mucho gusto se las transmito y ustedes las pueden después publicar vale Camilo ¿tienes más preguntas? ¿de Facebook o algo? sí sí Carlos Alexander Cardona Álvarez pregunta ¿cuál es la técnica utilizada para conservar la acuarela terminada? a ver te refieres como a preservar la acuarela cuando ya está terminada supongo yo sí exactamente mira te quiero mostrar algunas de las imágenes de la guía de la guía de Bogotá estas son imágenes las originales vean aquí por ejemplo tenemos esta esta garza tenemos aquí el par de perdices es que ahí no se ve el detalle pero es impresionante la acuarela hay que cuidarla muy bien del sol el sol es el peor enemigo de la acuarela el sol te va a degradar los pigmentos rapidito ahora si trabajas con buenos materiales van a durar mucho más pero no se usa ponerle lacas ni nada de esas cosas en la acuarela es como guardarlas bien y van a estar colgadas en la casa que no les llegue la luz directa acá nos piden el contacto tuyo el celular y el correo no sé si nos lo puedes compartir les comparto claro nos pueden escribir también al al messenger de arte y conservación directamente nos pueden escribir también al privado de nuestro instagram aquí se los pongo otra vez arroba conservación subguión ahí se fue ese es nuestro instagram y nos pueden escribir a arte conservación arroba gmail punto com ahí se los pongo arte conservación arroba gmail punto com se fue con mucho gusto una pregunta personal cuál cuál es tu movimiento artístico y tu artista favorito o tu artista referente aquí por el afán escribí mal arte y conservación arte arte conserva ya te respondo arroba tranquilo mi artista favorito úpale tengo tengo tres que son para mí el top del top Alberto durero pues un artista que está más o menos en marca en el renacimiento tremendo tal vez de los primeros que empezó a explorar con la ilustración de fauna te podría mencionar el mismo Kandinsky lo que escribió me marcó mucho en mi carrera como artista y podría decir bueno Da Vinci es que a ver es como cliché decir Da Vinci pero es que Da Vinci entendió la naturaleza por medio del arte ustedes se pueden a ver esos dibujos que hizo de las aves para empezar a desarrollar esa idea de humanos voladores entonces Da Vinci puede ser un personaje que o sea digno de estudiar y de inspiración para personas que quieren iniciarse en la ilustración científica porque entendió la naturaleza por medio del dibujo buenísimo y para que la gente no se desanime Kandinsky empezó recién a los 30 años creo que más mayorcito él era que si no estoy mal era abogado de profesión y se cansó y pum le salió la vena artística y se dedicó y mira entonces nunca es tarde ¿y cuál es tu movimiento artístico favorito? mi movimiento artístico favorito uy pues madre ese también es como no tengo uno hay varios pero todo el tema de impresionismo esta gente que entendió la luz cómo se comportaba en el espacio cómo querían captar y en el momento ese rádico que es así como tan etéreo el impresionismo para mí fue un movimiento importante para entender el color y el comportamiento de la luz y pues me fascina lo que se produjo en esa época y también toda la época de la ilustración siglo XVIII siglo XIX esta época de los que más o menos está entre el romanticismo y la ilustración de exploradores que iban era el científico que era artista entonces porque no tenías una cámara fotográfica tenías que saber pintar para ir a ver qué había en cada región entonces esa es otra época que me marcó bastante o me marca bastante pues de estudiar gracias aquí Rosoller dice no sabía que me gustaba la acuarela hasta escucharte hablar de ella pues ahí está que bien por lo menos que toda esa carreta que hablo sirva para entusiasmarlos porque cuando uno pinta y empieza a pintar y hace la primera pincelada en el papel eso es como una alquimia y esa alquimia te permite conocer el mundo es así de sencillo suena pretencioso pero es así te lo digo por experiencia la pintura me ha ayudado a comprender de mejor manera las entidades vivientes a entender cómo las aves se mueven allá en los árboles cómo están las plumas ahí dispuestas en el pajarito uno disfruta más cuando las pinta y Rosalert también nos pregunta ¿tienes cursos de pintura para niños? ¿cursos de pintura para niños? sí señor vamos a sacar uno yo creo que en un mes va a salir uno de de aves para niños entonces para que estén pendientes y de varios temas porque claro nos han pedido tuvimos una experiencia muy linda casi de seis años dictando talleres a población infantil entonces sabemos que es un un tema necesario Fernando López pregunta ¿cuánto vale una obra tuya? una obra mía bueno eso es muy relativo es otra pregunta muy frecuente en los alumnos cuánto yo cobro por mi trabajo pero está en un rango de un millón para adelante porque si te pones a convertir el tiempo invertido en una acuarela el proceso de investigación los ojos que le dejaste a esa imagen el corazón y el alma es muy difícil de cuantificar pues en moneda pero estaría en ese rango para una original por ejemplo el podicep sandinos que que belleza ya va en dos millones seiscientos ojalá siga aumentando porque es para una muy bonita causa san andrea pregunto eternamente quiero comenzar en el mundo de las galerías de arte ¿me puedes dar alguna recomendación sobre este tema? tienes que tener un buen portafolio de trabajos tengo un un video en nuestro canal de youtube donde les enseñamos algunos criterios a tener en cuenta en el momento de encontrar procesos de formación y en ese video les hablamos de la importancia de tener un buen dossier un buen portafolio de trabajos yo diría que es más trabajo tener una idea concreta o una pregunta o un problema por resolver y desarrollarlo y tenerlo muy bien dispuesto en un portafolio para que puedas presentar en galerías Secundino Mariño Blanco pregunta ¿cómo se pueden hacer talleres de pintura? por favor gracias claro puedes hacerlos si te refieres a los nuestros puedes puedes visitar la página cursos.articonservacion.com ahí también hay cursos gratis en nuestro canal de youtube también los pueden encontrar estamos haciendo clases virtuales como la que les comenté de los coloreando frailejones que estuvo bellísima y es estar pendiente de las redes sociales de nosotros ahí vamos a estar publicando nos pueden escribir también a ese correo que les compartí al de abajo arteconservacion.com porque el de arriba me quedó mal y ahí vamos a estar en contacto gracias en instagram en instagram o en las redes de quique suárez quique a ver cuál ha sido el ave más compleja de ilustrar a ver pienso hay 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 bastante yo creo que las más difíciles por ejemplo la rielito antioqueño que fue una ilustración que hizo paula porque es que de ese pajarito solo hay tres fotos casi no hay registro entonces se necesita un acompañamiento muy muy juicioso de los ornitólogos o las personas que lo han podido ver en campo o el caso del 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 podice de sandinos fue un caso particular porque entonces yo creo que ese tipo de eventos pictóricos son los más cual ave me hace falta ilustrar que pena puedes repetir que se escucha entre cortados hasta donde me escuchaste Andrés Camilo no que se puede repetir lo último que pena lo último el ave más más complicado más difícil de ilustrar diría que estas aves no diría complicadas Quique sino más bien que son retos que uno se impone como ilustrador son estas especies que ya no están por ejemplo el podicep sandinos fue todo un reto pictórico porque eran pieles de un animal que está en una colección y toda la información de especialistas para poderla ilustrar o a veces por ejemplo como el arreglito antioqueño que hay tan poquitos registros fotográficos son son retos retos tremendos para uno hacer pero son ricos de uno afrontarlo y cuál me falta mil y pico mil quinientos de Colombia como mil y pico y las que me encantaría ilustrar son infinitas es que la bifauna es de todo el mundo entonces ahí hay uno se puede morir y pues no ha pintado todas Kike Suárez ay perdón ah perdón perdón cuál te gustaría aprovecha Kike que estoy botado hermano cuál te gustaría eh tengo en fila pintar bueno es que pinté las Pizzadetus Ornatus las Pizzadetus Tiranus y quiero pintar Pizzadetus Isidori esa sería la próxima pintura de ave que quiero pintar en retrato como el águila arpía o sea es una pregunta de artistas para artistas Rosoller pregunta danos unos tips cuando se debe parar en una obra y no sobrecargarla bueno volviendo al tema de Kandinsky que Kandinsky no nos está patrocinando pero Kandinsky da mucho que hablar si no estoy mal él decía que la manera de uno saber cuando hay que parar una pintura es cuando tú escuchas la melodía interior de lo que estás haciendo más o menos en palabras un poco más menos románticas cuando estés cansada de estar trabajando en la imagen hay que parar hay que reposar la cabeza y luego retomarla con otros ojos y algo importante es confrontarla con otras personas y recibir críticas constructivas creo que que ser ser un poco humildes con el conocimiento y con el con el conocimiento de otras disciplinas nos funciona muchísimo para saber hasta dónde llegar en la pintura sobre todo pintura naturalista ¿no? Gracias Alex Muro pregunta ¿cuál fue el primer animal o planta que dibujaste? Yo la o sea la primera planta que también la mostré en un directo que hice en el Facebook de Ilustración Botánica fue un cactus no fue un buen modelo para empezar porque un cactus es bastante complicado ¿no? el cactus tiene esas espinas que están de frente de perfil y me metí a ese cactus y no me salió tan mal era una puntia índica un nopal pues y me salió bonito entonces yo dije ve como que sí me gusta entonces ahí inicié y de animal el primer animal que tengo que tengo allá en la biblioteca guardado como un tesoro es un dragón de cómodo que tampoco es que sea pues el más fácil para no empezar pero pareciera que me gustaban esos retos difíciles es un dragón de cómodo que dibujé en lápiz de grafito y le hice escamita por escamita no sé un millón de escamas y ahí lo tengo como un tesoro pero esos fueron los que tengo yo uso de razón que hice ya como en mi formación artística ya está la última pregunta que hago por mi lado si has incursionado en el muralismo y otra pregunta que te tengo es que tú dices que tú haces la ilustración con tu esposa ¿cómo ves el proceso de realizar una ilustración colectiva? sí es así no 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 muchas veces se puede dividir la ilustración hay algunas que están hechas a dos manos en parte en la guilarpía hubo momentos en los que Paula estuvo por ahí metiendo su magia pero por lo general o yo hago un fondeo general del ave y Paula empieza todo el proceso de detalle que eso muy rara vez lo hacemos por lo general Paula termina las ilustraciones que comienza desde el principio pero es bonita esa experiencia de trabajar a cuatro manos porque a veces uno se cansa con la derecha y toca empezar a pintar con la izquierda entonces no es buena comunicación hay que tener buena comunicación y salen cosas y salen cosas muy interesantes de hecho es algo que se hizo en el renacimiento hay muchas pinturas de maestros del renacimiento que tienen varios elementos de varios artistas entonces no es que sea una cosa que nos acabamos de inventar y si has incursionado en el muralismo el graffiti hemos estado muy involucrados con el con el arte urbano con pintura de gran formato sobre todo con los proyectos que hemos hecho en México hemos conocido unos muralistas muy 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 buenos con los que de hecho los hemos traído para que dicten talleres hace muchos años trajimos a una pareja que son expertos en muralismo y dictaron un taller por medio de arte y conservación pero estoy ahorita trabajando en la pintura de gran formato estoy haciendo unos frailejones casi de tamaño natural eso casi que es muralismo pero no lo es porque estoy trabajando sobre papel acuarela y me ha encantado la experiencia de trabajar cosas grandes porque yo ya estaba acostumbrado a trabajar formatos muy pequeñitos como ilustrador científico máximo pues un cuarto de pliego y estos miden casi 3 metros hay uno que mide casi 4 y pico de metros son frailejones mega frailejones por ahí estoy trabajando a una serie de hongos entonces bueno ahí vamos a ir viendo por eso es que tienen que seguirnos en Instagram y en Facebook excelente ya por el lado de Facebook creo que ya no voy a ver sin YouTube no listo por el lado ya no tengo más preguntas entonces pues tú verás cómo hacemos lo de la dinámica de de la rifa o sea la idea es que podemos dejar unos días para que la gente se siga inscribiendo ¿cierto? y hacemos el hacemos el sorteo por medio de ustedes y se dice quién gana vamos a ponerle a cada persona que yo vea aquí en los comentarios un número y hacemos el sorteo puede ser en algún en vivo que ustedes tengan ahí lo podemos hacer porque pues para que haya como más oportunidades de ganar ¿cierto? ¿qué opinan? sí sí pues mira yo te propongo que como el día sábado tenemos una charla que es la pola viturística el día sábado a las siete y media pues hagamos esta pues finalicemos este sorteo y ya tenemos concursantes ya estoy viendo aquí mire mire todos estos bueno vamos a darle vamos a hacer una cosa las personas que se inscribieron hoy o que me que me comenten la publicación hoy entre ellas voy a voy a rifar uno de los afiches y vamos a dejar como tú dices un otro tiempo prudencial y ya las otras personas que quieran participar ahí lo hacemos ya con todas para darle como un incentivo a las personas que nos siguieron hoy en el directo claro listo listo recordemos los dos ya son dos pasos resumiéndolos seguir a las cuentas en instagram de arte y conservación y aviturismo colombia y el segundo paso es hacer una opinión opinar en la foto de la tingua agotana que está publicada en el instagram de arte y conservación ¿sí? ¿estamos claros? listo claro con buen agua sí señor listo entonces vamos a contarles entonces invitarlos a nuestra próxima charla este viernes a las 6 de la tarde vamos a tener una charla muy interesante y es el tema de los primeros auxilios para aves silvestres será este viernes este viernes a las 6 de la tarde entonces pues un tema muy interesante y que pues a todos nos debería de de llamar la atención pues porque siempre hay casos en nuestras casas en nuestras nuestros predios donde hay alguna averida o encontramos alguna averida y no sabemos cómo proceder a a esta situación entonces pues allí solucionaremos varias dudas con respecto a esto y el día de sábado pues vamos a tener la fula biturística a las 7 y media desde la planada Nariño esto también es un lugar muy muy bonito donde esperamos pues nos den nos hagan una presentación pues de esta experiencia que podamos vivir allí listo entonces pues agradecer Manuel mil gracias mil gracias por esta experiencia enviarle pues un saludo a a tu señora esposa y pues invitarla pues también a una próxima charla si 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 tiene tiempo y pues damos el espacio pues para también estar con ella claro puedo puedo echar una cuña aquí radial antes de que se termine dale dale de este jueves en 8 mucho los esperamos en nuestro página de facebook vamos a estar ilustrando el titigris que es una especie críticamente amenazada y que es endémica de colombia lo vamos a hacer en vivo y vamos a tener a dos personas muy muy especiales que nos van a hablar de la especie mientras estamos ilustrándolo y vamos a tener pues todos los jueves en directo este jueves no es el jueves de descanso pero vamos a seguir haciéndolos vamos a tener un tapir bebé también y una mariposa para que estén pendientes ven manuel y bueno estas ilustraciones que vienen a hacer o están haciendo en vivo que hacen con ellas las venden la idea de las ilustraciones como que te comentaba con el bien parado rufo esa imagen o sea el uso de la imagen queremos que que esté involucrada en procesos de conservación en mi tú directamente donde está la especie y las originales por ahora las tenemos en nuestra casa guardaditas porque sería muy bonito poderlas mostrar en una exposición en que la gente viera las originales o hacer por ejemplo subastas para recolectar fondos impulsar proyectos entonces ahí están guardaditas para que surjan ideas para qué hacer con ellas listo ya saben entonces muchachos ya saben mil gracias ahí está el concurso abierto las personas que hoy hagan su inscripción pues tendrán la posibilidad de ganarse uno de los afiches y las otras personas pues vamos a estar rifándolo el día sábado a las 7 y media nuestra pola biturística listo entonces Emanuel pues invitado el día sábado para hacer este proceso vale listo la pola que chévere listo muchachos entonces ya saben nos vemos el viernes a las 6 y muchas gracias a todos por asistir mil gracias Camilo y Roger gracias